La Comuna Artiguen se presentó en la pasada semana en Bella Unión el plan de ordenamiento para la localidad. La Intendente Patricia Ayala destacó la importancia del mismo para la región oeste del departamento. Se hizo la presentación del plan local de Bella Unión de ordenamiento territorial, junto con, no sólo con la unidad de Artigas y Bella Unión, sino también con la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda. Se presentó el plan, que ya se lo terminó, ahora pasa 30 días para sugerencia, discusión con la población y demás. Y en 30 días se elabora un articulado, que eso ya se va elaborando en el correr de este mes, para enviarlo como decreto a la Junta Departamental. Lo de Artigas, el plan local de Artigas ya quedó pronto y ya pasó por ese proceso, vamos a decir. Y esto lo que nos da es una base de sustentación, una hoja de ruta, vamos a decir, en lo que refiere al orden del territorio y de lo que podemos hacer o lo que queda determinado en cada zona de las ciudades, de lo que se puede y no se puede hacer en esas zonas. Y ya estamos trabajando en lo que refiere a las directrices departamentales, que es para trabajar en todo el resto del departamento, también ordenando acorde a lo que se viene trabajando con diferentes asociaciones, personas, localidades y demás, para ir tratando de generar un mapeo de nuestro departamento ordenando el territorio, mirando a futuro más que nada, porque evidentemente no partimos de la nada, hay ciudades ya consolidadas en el departamento, que ya tienen su orden natural, de hecho, como se vino dando, que nos encontramos con algunos problemas, como es el tema de los molinos en Artigas y demás. Por otro lado, después estuve reunida con vecinos de Calpica, que son unos cuantos vecinos que se están movilizando por la necesidad de vivienda, y la posibilidad es hacerla con MEVIR, ya hemos conversado con MEVIR, lo que sí está faltando concretar es el tema del terreno, que es una de las cosas que yo hace unos meses que estuve conversando con los vecinos de esa localidad, de darnos plazo hasta fin de este año, para poder concretar un predio para hacerlo. De hecho, ayer fui hasta Calpica, estuve mirando los predios, estuve conversando con el señor Diego Mones, que también hay posibilidades de algún intercambio de predios con él, estuve conversando también con el gerente de ALUR, con De León, para ver la posibilidad también de viabilizar eso. O sea que hay posibilidades, esperemos hasta fin de año solucionar ese tema, para que en el próximo año podamos estar en tratativas con MEVIR para la construcción de un plan en Calpica. También estuvimos después en una reunión con vecinos de La Aguja, que es un asentamiento que está en Cuarein, en Pueblo Cuarein, en Bella Unión también, conversando con ellos algunas alternativas de vivienda que hemos venido gestionando con el Ministerio, y que factiblemente salga ahora el viernes, los vecinos los vamos a ir a buscar con un ônibus a La Aguja, y van a estar yendo a conocer las viviendas que se están haciendo en Extensión Sur, que posiblemente sean las mismas viviendas que se podrían estar construyendo en ese mismo barrio también, en Extensión Sur, para vecinos de La Aguja, aquellos que estén dispuestos a cambiarse de barrio. Estuvimos participando en una reunión que habíamos quedado comprometidos de ir al farolito, conversando con algunas familias que no se han, vamos a decir, anexado a las horas de trabajo como así nos hubiese gustado. Estuvimos conversando con ellos y dejando claro que aquellos que no participen en la obra, con horas de trabajo, no van a poder entrar a la vivienda después. Eso es un compromiso desde el plan Juntos, y yo creo que es lo único que se le pide a los vecinos, es que pongan mano de obra, horas de trabajo, no se le pida nada más, porque los materiales, todo lo demás, no corre a costo de las personas, de los vecinos.